PRO 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 Prometer, nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer Por ti, te miro y puedo decir Mis dudas se van, de alguna manera ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever, nada impedir a decirle Cuando esté, frente a mí, por siempre Yo te cuidaré, cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte a María Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo para decirte a mí No hay tiempo para decirte a mí Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Por mil años más Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte a María Por mil años más No, no hay tiempo De ya estar Siento, me debo atrever Nada impedirá decirle cuando esté frente a mí Por siempre yo te cuidaré, cada respiro guardaré